Tú sabes que nadie te va a ir Si, 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 no hay que besar Vamos, baby Dice que no me ama, que ahora me tiene odio Pero la llamo y me responde Todavía lo hace conmigo I love you, baby Dice que no y todavía le duele si la ignoro Que voy a llevar a otra a mi cama Terminamos siendo enemigos Dímelo, chencho No encontrando la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Eres la última vez Y lleva veinticinco en el último mes Estoy de nunca parar y de darle replay Tiene más temporada que en la casa de papá Después de un drink y se pone nasty Yo soy el daddy y ella mi lassi Se pone wetty, aunque no es sisi Y como Messi, meterle bien fácil En la búsqueda perdí, por eso volví a sentir Lo mismo te pasa, mami, quieres probar más en mí El día que te conocí, ese día te lo metí Hicimos un pacto sin rupturas que no tendrás fin No encontrando la manera de negar un beso No, no, no Nos odiamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Y quiere despertar Y tenerme a su lado como el oficial Cuando siente que me tiene se pone a pelear Hice cosas que me ponen a mi máquina Que ni la quiero yo llamar Aunque a veces se siente bien A veces se siente mal Pero siempre que la busco ya se suele montar Dice que la última vez que se quiere alejar Pero se contradice antes de ir y se pide mal Dice que no me llama, que ahora me tiene odio Pero la llama y me responde Todavía lo hace conmigo Dice que no todavía le duele si le ignoro Que voy a llevarlo tras mi cama Terminamos siendo enemigos No encontrando la manera de negar un beso No, 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 no No soñamos hasta mal, no ¿Quién entiende eso? Casi siempre discutimos sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Nos estamos comiendo vivos Música Rude Boys, Dily Wonder, Lexus, Maven, Manu, my baby, so Na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea, puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Tú me gustas así, natural, yo soy loco con verte bailar, matan la liga pastilla normal, hacemos un video y nos vamos a pirar, baila morena, combinamos como mar y arena, tú te luces y luces y le prendas, tú, me like. Espero que entiendas, el ojo de tu sonrisa me enamora, te beso y paso las horas.